¿Dónde está el cementerio de trenes? Acá ¿Aca? Si ¿Usted es una máquina original? Si Esta es la primera máquina Que disparate, ¿no? Que disparate, ¿no? ¡Yujuu! ¡Tú! 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 ¡Tú lo conoces tú! ¿Eh? ¡Cuidado! ¡Mira de cara! ¡Mira! ¡Ay, ay! ¡Un coso de madera! ¡Sí! ¡Hay un coso de madera! ¡Hay un coso que le abrís! ¡Y es tipo el horno! A ver ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira de la cámara! ¡Mira de cara! ¡Miren esto! Bien ¡Mira! ¡Mira de cara! ¡Mira de cara! ¡Mira de cara! No me cae botellas Y cosas sucias que la gente no debería tirar, pero lo hace Es una bolsa No vamos a llegar Viste, Fano Nosotros somos los colores Ya, Nicole manejando el tren ¿Está manejando el tren, Nicole? No, voy a ir a la chofer Sí ¿Vas a ver cómo hace el tren? Chóper ¿A ver cómo hace? ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Vamos! Un pasajero dijo que vaya más rápido ¡Sí! ¡Vamos! ¿Cuál pasajero? A ver ¡Más rápido! ¿Tienen quejas? ¡Chóper! ¡Arden! ¡Este es la mierda! ¿Esto qué es? ¡Más rápido! ¡Este es! ¡No le gustó! ¡Váganse! ¿Ves? ¡Sabes! ¡Si! ¡Están comidas! ¿A ti le gustó la queja, Mar? ¡Vamos! ¡Dale! ¡No sube al tren usted, señor! No, todavía no! Estoy en la parada Acá. Miren que bien Hola, voy a llorar con ti en la parada, vos Mirá la descripción que tiene No es morir lo que asusta, es vivir dando lo mejor, dando lo mejor del ser, lo que motiva, no es morir lo que asusta, es vivir dando lo mejor del ser, lo que motiva, de la botella. No es morir lo que asusta, es vivir dando lo mejor del ser, lo que motiva.